Todo lo destruye el tiempo. La cura es tan sólo un alivio temporal. Lo que fuimos, lo que soñamos ser, el futuro que nos prometimos, caerán como hojas secas a los pies del olvido. Sólo quedará silencio tras el rugido del motor, se oxidará aquella lata donde ahorramos lo que pudimos. El colchón sobre el que nos amamos salvajes se descompondrá con los sueños que no cumplimos. Todo lo ocupará la herrumbre. No nos llorarán los hijos. La tierra yerma nos tragará. Celebra, ahora, aquí, conmigo. Celebra que estamos vivos. ¡Gracias! 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 Se oyen a lo lejos campanadas. Están llamando a misa, un funeral tal vez, o eso sugiere el tañido lento y quejoso. Una bandada de pájaros atraviesa el paisaje y esconde la letanía de la iglesia tras el batir de alas. Después, todo cesa. El silencio se pierde en el horizonte, que desde aquí se dibuja infinito y se oye infinito. No siento frío, pero el viento silba y me estremezco. Todo tiembla. Las espigas se vuelven mar, olas verdes y doradas meciendo barcos sin patria a la deriva. Como las manos de un amante, el viento me eriza la piel, me trae el olor de la tierra, la tierra negra que me ha visto crecer y que me verá morir. No siento frío. Cierro los ojos y me abandono al naufragio. Sonrío. El silencio es mío. Gracias por ver el video.